Hola mi estudiante de séptimo, habla la profesora Maribel. Vamos a pasar a explicar la clase de ciencias de la semana 16. Comencemos. El objetivo de esta clase será retroalimentar el trabajo formativo de la semana 14. Aplicado en la asignatura de ciencias. Vamos a realizar esta semana 16 varias actividades. La primera será escribir la información relacionada a la retroalimentación. En la pauta de trabajo ustedes van a encontrar un poco de información, la tienen que escribir junto al objetivo y la fecha. Segunda actividad, van a conocer las preguntas con mayor errores que tuvieron en el trabajo formativo. Hay cinco preguntas que obtuvieron mayor cantidad de errores y esa la van a escribir en el cuaderno. Tercera actividad, desarrollar en el cuaderno estas cinco preguntas. Yo las voy a ir explicando y ustedes tienen que ir encontrando la respuesta. En realidad voy explicando la respuesta y ustedes la van a tener que redactar en su cuaderno. Y la van a escribir. Cuarta actividad y última, van a conocer los resultados de todo el curso en este trabajo formativo. Recuerden que esta clase será completamente para analizar el trabajo formativo y también para explicar las dudas que tuvieran como curso. Estas son las cinco preguntas. Ustedes las van a conocer porque yo se las voy a leer y también lo que dice aciertos acá es que seis alumnos de los 17 que respondieron a este trabajo acertaron en esta pregunta. Solo seis alumnos. En esta pregunta número siete hay cuatro niños que acertaron y eso equivale al 24% del curso. En la pregunta número ocho solo seis niños respondieron bien y eso equivale al 35% del curso. En la número nueve tres alumnos respondieron bien y fue el 18% del curso. Y en la número trece cuatro alumnos que equivale al 24% del curso. Yo les voy a leer cada una de estas preguntas en la próxima imagen y las vamos a ir analizando. Mientras ustedes van escribiendo. Actividad número tres. Van a desarrollar en el cuaderno entonces estas preguntas con errores frecuentes. Cinco preguntas. Acá tenemos las dos primeras preguntas en las que hubo mayor error. Bien, la pregunta. En nuestro entorno la materia experimenta con tantos cambios físicos y químicos. Y ahí vamos a analizar cuáles son cambios químicos y cuáles corresponden a físicos. Ustedes tenían que determinar solo los cambios físicos. Primero vamos a recordar qué es un cambio químico y qué es un cambio físico. El cambio químico es un cambio que pierde su identidad, el elemento. El cambio es permanente. No podemos volver, por ejemplo, si se quema un papel, yo no puedo volver a tener ese mismo papel. En cambio el físico solo cambia la identidad, perdón, no cambia la identidad química de la materia. Por lo cual no es un cambio permanente porque yo lo podría restaurar. O bien, si no lo restauro al 100%, por lo menos no va a perder su composición química original. Y en el cambio químico sí se pierde. Entonces es un cambio más fuerte, más definitivo. Por lo tanto, quemar un trozo de madera obviamente va a ser un cambio químico porque va a perder sus propiedades. No voy a volver a tener ese trozo de madera. La corrosión de metales también pierden totalmente sus propiedades químicas y se transforman en otro elemento. En cambio el derretimiento de hielo o el rompimiento de una botella de vidrio no cambian su composición química original. Solo cambia su aspecto. Yo no voy a volver a tener la botella de vidrio a lo mejor. Pero si la pego, puedo volver a tener una botella de vidrio. A lo mejor no le voy a dar el mismo uso. Pero no va a cambiar su composición química. Solo su aspecto. En el hielo igual. Voy a derretirlo. Se va a transformar en agua. Pero no cambia su aspecto original. Su composición original. Después tenemos la pregunta número 7. Que también estaba relacionada con los cambios físicos y químicos. Ya se hace más fácil responder esto. Ustedes van a tener que escribir la pregunta en el cuaderno. Y redactar una respuesta incluyendo estas dos alternativas. ¿Cuál de los siguientes cambios es físico? ¿Quemar papel? No. Porque es químico. Y metal oxidado. De nuevo. Es muy similar a la corrosión de los metales. Y la leche vinagrada también ocurre un cambio químico aquí. Y el calentar la esperma de una vela es un cambio físico. Porque yo después podría, si la derrito y la quiero formar una vela de nuevo, lo voy a poder hacer. Ya no cambia su composición química de origen. Ahora pasamos a analizar las otras tres preguntas. Que encontramos mayor cantidad de errores en la prueba. En el trabajo formativo. Método que permite separar un sólido no soluble de un líquido. Un sólido no soluble, por ejemplo, es la arena. Arena es un sólido y no se disuelve. No soluble es que no se puede disolver. En el líquido. Hay bastantes sólidos que sí son disolubles. Pero en este caso, el que no es disoluble, por ejemplo, de la arena, yo la puedo separar. Puedo separar ese sólido de este líquido. ¿Y por qué método lo voy a separar? Un método de filtración. Voy a filtrar el agua de la arena y la voy a separar. Después tenemos en la pregunta número 9, relacionada con este mismo tema, separación de mezclas. Tenemos mediante qué método es posible la separación del petróleo con el agua. Acá la explicación es que el petróleo es menos denso y flota en el agua. ¿Ya? ¿Se entiende? Si es menos denso y flota en el agua, vamos a explicar aquí entonces la diferencia de densidad. Por la diferencia de densidad, yo puedo separar esta mezcla. ¿Y cómo lo voy a hacer? Por la decantación. Voy a esperar que uno se quede arriba y el otro baje. El más pesado va a bajar. El elemento más pesado va a bajar. Y el menos denso va a quedar arriba y van a quedar totalmente separados. ¿Ya? Bien. Eso en cuanto a las separaciones de mezcla. Ahora nos vamos a otro tema, que es los gases. Ya en esta pregunta, en las otras preguntas de los gases no hubo tantos errores, pero sí en esta. La número 13. También la van a escribir en el cuaderno y van a redactar la respuesta correcta. Una cantidad fija de gas es calentado en un recipiente y puede variar su volumen a fin de mantener la presión constante. ¿Usted esperaría que el volumen del gas... ¿Qué pasaría? Acá tenemos que explicar la ley de Charly. Entonces nosotros aquí tenemos dos variables que son temperatura y volumen. ¿Cierto? Van a cambiar si yo agrego mayor temperatura. Al agregar más temperatura, acá tengo un recipiente con menor temperatura y acá uno con más. Por lo tanto, si le agrego temperatura, el volumen va a aumentar. La respuesta correcta sería la letra C, donde aumenta el volumen de forma lineal. Última parte de esta clase es bastante larga porque vamos a pasar a mostrar las 20 preguntas que estaban en este trabajo formativo. Ustedes en este video van a tener la posibilidad de leer cada pregunta junto a su respuesta. Esto que está con rojo son las respuestas. Yo puse cada respuesta o menos resumida. Ya, porque en el trabajo formativo había cuatro alternativas en cada pregunta. Esto no lo tienen que escribir. Solo quiero que conozcan los resultados y quiero que vean en qué se equivocaron. Las alternativas correctas están aquí y cuántos niños tuvieron correctamente respondida a esta pregunta. A eso se refiere este número. Y el porcentaje equivale a qué porcentaje del curso tuvo correcta la pregunta número 1. Qué porcentaje del curso tuvo correcta la 2. Qué porcentaje del curso la 3. Y así sucesivamente. Entonces ustedes pueden detener el video y van leyendo la pregunta junto a la respuesta. Y también pueden saber como curso cómo les fue. Y en qué podrían mejorar. Las dudas que tengan me las van preguntando al correo o al whatsapp. Bien, estas son las 7 primeras preguntas. Pasamos a las siguientes. Las 8, 9, 10, 11, 12 y 13 la tenemos aquí. Vamos leyendo la pregunta y vamos leyendo la respuesta. Fíjense que la 8 y la 9 ya están explicadas, ¿cierto? La 13 también. La explicamos en unas imágenes anteriores. También aquí todas las alternativas correctas. Cuántos niños obtuvieron correctamente esta pregunta. Cuántos niños obtuvieron correctamente esta pregunta. Y el porcentaje del curso que tuvo correcta esta pregunta. ¿Ya? Vamos con las siguientes preguntas. Estas ya son las últimas preguntas y con esto terminamos la clase. Voy a leer algunas de estas. La 14. ¿Cuál de las siguientes leyes establece la relación entre volumen y temperatura? Recuerden que Charlie asociaba volumen y temperatura. Si uno aumentaba, el otro también aumentaba. ¿Recuerdan? Alternativa B es la correcta. 10 niños tuvieron buena esta pregunta. De 17 niños hay harto. Y el 59% del curso. Entonces, tiene correctamente esta respuesta. ¿Qué científico estudió los procesos isotérmicos que afectaban a los gases? Boyle. ¿Ya? Y el 65% del curso. Todo esto fue explicado y enseñado en clases anteriores. Esta pregunta es bastante fácil. Por eso el 71% del curso creo que les quedó claro esto. En la ley de los gases hay tres variables. Siempre van a estar estas tres variables. Se van a asociar dos de ellas y otra se va a quedar fija. ¿Ya? Si dos cambian, una va a estar fija. Dependiendo de a cuál científico se le atribuya. Cada uno estaba estudiando y explicando dos variables. Luego tenemos la 17. ¿A qué propiedad de los gases representa la siguiente imagen? Aquí había una niñita inflando un chicle o un globo. ¿Ya? El 47% del curso acertó aquí en esta imagen. Y así sucesivamente. Están todas las preguntas. Léanlas, leanlas, lean las respuestas y aclaren las dudas que aún les queden. ¿Ya? No se queden con las dudas. El 71% del curso respondió muy bien la última pregunta. ¿Por qué? Porque acá teníamos que ver si aumenta la temperatura, el volumen también aumenta, pero tiene que haber una presión constante para que se pueda desarrollar esta explicación. Bien, esas son todas las preguntas que fueron desarrolladas en la semana 14 en el trabajo formativo que incluía toda la unidad que nosotros estuvimos trabajando en todo este tiempo. Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos pronto.